después de una semana dormido al ibex 35 le toca por fin reaccionar este viernes sube a estas horas más de un 1% y está luchando por dejar atrás en cierre semanal la importante resistencia que tiene en los 9.700 puntos y supera este nivel no tendría freno atención hasta la zona de los 10.000 puntos no hay una noticia concreta que sirva para explicar las fuertes subidas que estamos viendo este viernes en todas las bolsas del viejo continente los expertos reconocen que las plazas estadounidenses se han tomado mejor que las europeas esa firma del acuerdo de primera fase entre eeuu y china hoy le toca a europa reaccionar apoyada también porque no decirlo en esos buenos datos macro que se han publicado en china con una subida del pip del 6% si miramos al ibex 35 hoy tenemos que hablar de subidas muy destacadas en iag que se revaloriza un 7% tras anunciar que ha eliminado el veto a la entrada de inversores de fuera de la unión europea y también en ence que sube un 6% esta semana comunicó que ya ha cerrado las ventas de celulosa para este año y la compañía reacciona con fuertes alzas también se vieron importantes subidas en la pasada jornada debemos hablar también de de olio sube un 14% en el día en el que su junta ha aprobado una serie de medidas clave para evitar su quiebra ha habido en el transcurso de esa junta extraordinaria de accionistas quejas de los accionistas minoritarios que con esas medidas de reestructuración han perdido toda su participación en cuanto a los futuros estadounidenses estamos viendo alzas del 0 5 0 6 por ciento se van a ver de nuevo nuevos máximos históricos al otro lado del atlántico y ya los inversores miran a la semana que viene cuando comenzará la temporada de resultados empresariales en españa y habrá reunión del banco central europeo